¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 340 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, finalmente tenemos la esperada continuación del manga después de un largo descanso, pero finalmente sabremos los preparativos para la guerra. La verdad es que ya estoy a la espera de tan esperado conflicto, pero al parecer se nos va a dar mucho detalle con respecto al plan de los héroes y cómo planean encarar esta confrontación. Y básicamente eso es lo que veremos en el episodio, aunque hay que decir que cada vez estamos más cerca de la tan esperada guerra final y a la vez el final de Boku no Hero Academia. Así que hay que estar muy atentos a cada capítulo. Pero bueno, como ya es habitual, el capítulo 340 está titulado La historia de cómo todos nosotros nos convertimos en los más grandes héroes. Obviamente hablando de manera general a la incorporación de los estudiantes como héroes profesionales. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que pasamos ahora directamente a hablar sobre el plan que tienen los héroes para encarar a los villanos. De esta manera en primera instancia se nos comunica que Aoyama está esperando los resultados de los análisis. Como recordaremos todavía estaba la duda de si tenía implantado algo para que All4One tuviera control sobre él. De esta manera Hawks establece que debido a la situación de Aoyama sus acciones se han restringido muchísimo. Debido a que ahora la desconfianza en el bando de los héroes es realmente elevada y no pueden decirle sus planes a cualquiera debido a una posible filtración de información. Ya que si Aoyama, alguien tan cercano a ellos, pudo ser un infiltrado de All4One. Ahora hay muchas posibilidades de que haya más infiltrados en sus alrededores. Por lo que las acciones que tomarán están limitadas a unas cuantas personas. De esta manera se nos dice otro aspecto importante y es que Endeavor y Vezjinns serán los que estarán a cargo de las fuerzas principales de los héroes. Y combatirán en la guerra global. Es decir, estos dos se encargarán al ejército de liberación completamente y esta puede ser una de las razones principales por las que no los veamos involucrados en las batallas principales como contra Davi, Shigaraki o All4One. De hecho, desde hace algún tiempo yo decía que mi batalla predilecta será la de Davi contra Todoroki. Creo que ellos individualmente podrían dar un combate epiquísimo. Por otro lado, para hablar más acerca de este plan, observamos la aparición de Ragdoll. La cual, como recordaremos, es aquella miembro de las Pushy Cats a la cual All4One le robó su Quirk. El cual es el de búsqueda, siendo este uno de los Quirks más problemáticos. Porque gracias a esto, All4One y Shigaraki tienen la capacidad de saber en todo momento en dónde se encuentra Deku. A mi parecer, la intervención principal de esta chica es para ayudar a los héroes a engañar al Quirk de búsqueda. Hasta el momento no sabemos exactamente cómo funciona, pero supongo que este Quirk debe utilizar algún medio para localizar a su objetivo. Por lo que mi teoría es que parte del plan de los héroes es engañar al Quirk de búsqueda para dividir a Deku en dos o tres objetivos. Es decir, que el Quirk de búsqueda detecte tres personajes como si fueran Deku. Tal vez gracias al conocimiento de Ragdoll, ellos puedan engañarlo para lograr su plan. Ya que posteriormente Allmine nos explica que el plan principal de los héroes será separar tanto a All4One como a Shigaraki. Siendo estos dos los enemigos principales. Además también se da un análisis muy interesante por parte de los acompañantes de Star and Stripes. Diciéndonos que debido a los reportes acerca del poder de Shigaraki, claramente este ha superado a All4One. Cosa que honestamente era fácil de saber ya que además de todos los poderes de All4One, Shigaraki cuenta con quirks adicionales además de un poder físico impresionante. Por lo que sí, claramente Shigaraki es más fuerte que All4One. A pesar de esto, tampoco se puede descartar el poder de All4One ya que ha dado demostraciones de este en múltiples ocasiones sabiendo que es realmente impresionante. Por lo que los héroes saben que si enfrentan a All4One y Shigaraki unidos, será prácticamente imposible derrotarlos. Así que su única opción de victoria será separar a estos dos villanos. Lo que creo que esto nos está diciendo es que va a llegar algún punto de la historia en el que ambos villanos van a estar juntos para pelear. Y se sentirá la desesperación absoluta, creyendo que todo está perdido, pero de una u otra forma van a separarlos. Honestamente dudo mucho que el plan salga a la perfección, por lo que sí o sí va a llegar a un punto en que ambos se reúnan. Mi opción en este punto para separarlos una vez más y dejar las batallas individuales podría ser Kurohiri. Ya que más adelante veremos una viñeta de él y creo que posiblemente su evangelización está más cerca de lo que creemos. Así que tal vez él sea el causante de lograr una separación definitiva entre estos dos villanos. De esta manera, de acuerdo al análisis que manejan, también se pregunta por qué All4One no peleó junto a Shigaraki contra Star and Stripes. Y esto es debido al Quirk de Star, ya que sabemos que si All4One peleaba sería afectado rápidamente por New Order. Algunos están confundidos al respecto y es que New Order no funciona específicamente como la Death Note. Es decir, que necesitas saber el nombre real de la persona para que haga efecto, sino con que digas un nombre o apodo que esa persona reconozca para sí mismo hace efecto. En este caso, All4One se reconoce a sí mismo como All4One, por lo que sí le habría afectado el Quirk de New Order. Y esa es la razón por la que decidió no ir al campo de batalla, ya que sería prácticamente una desventaja para ellos. Por otro lado, el tercer enemigo que planean separar es el mismísimo Davi. Sabiendo que si él se encuentra junto a ellos, será prácticamente imposible detenerlos. Si incluso con Shigaraki y All4One unidos no lo lograrán, ahora con Davi sería la perdición total de los héroes. Por lo que el plan de Old Might es separar a todos y cada uno de ellos para así enfrentarlos uno por uno individualmente. La verdad es que el plan suena bastante bien, pero como dije, dudo mucho que funcione a la perfección. De esta manera todos dicen, sí se oye muy bonito todo esto, pero ¿cómo es que va a funcionar un plan tan perfecto? Y esto obviamente va a depender del mismísimo Aoyama. Por obvias razones, Tsukauchi sigue escéptico, ya que sabemos que lo que hizo Aoyama no es cualquier cosa. Es una traición directa contra Japón y los héroes, por lo que depender de él para que el plan tenga éxito es un riesgo muy elevado. Y honestamente todos entendemos su perspectiva. A pesar de esto, claramente Old Might no puede dudar de uno de sus alumnos, además de también decir que elige creer en él, debido a que también cree en la persona directamente responsable de él, Shota Aizawa. La verdad es que este encuentro de maestro y alumno fue sensacional, ya que observamos en primera instancia como se confirma que Aoyama no tiene nada en su cuerpo. Es decir, no tiene algún dispositivo de autodestrucción o control mental, no hay nada que afecte directamente su sistema. Dándose cuenta a Izawa que lo que realmente está afectando a Aoyama simplemente es un inmenso terror. Además claramente de el dolor de haber traicionado a sus compañeros y saber que jamás podrán recuperar la confianza en él. De esta manera Aoyama acepta que le tiene terror a All for One, además de que también le teme nunca volver a ser capaz de brillar junto a sus compañeros. Debido a que él no puede corresponder a toda la confianza que ellos aún siguen teniendo en él. La verdad es que de cierta manera se entiende a Aoyama porque sabe el tremendo error que cometió y ahora que sus compañeros incluso de esta forma siguen confiando en él, él tiene miedo de no poder corresponder a esta confianza. Honestamente esto está bastante intenso. De esta manera debido a la presión que carga Aoyama, él dice que prefiere rendirse y mejor que lo metan a un lugar oscuro para ocultarse toda su vida. De esta forma Aizawa se pone duro diciendo que no importa que tan crueles fueron las circunstancias, eso no justifica sus acciones. E incluso si ellos triunfan no puede asegurar su permanencia en la UA. Por lo que a pesar de que sus amigos le digan las cosas amables, él se lo dirá directamente destruyendo el miedo que All for One instaló en él de una u otra forma. Por lo que no queda ninguna otra opción en Aoyama más que ayudarlos. La verdad es que estos diálogos son totalmente épicos, mientras Aoyama también responde que entiende que debe pelear aquí y ahora convirtiéndose una vez más en una mera pieza de ajedrez. A lo que Aoyama le confirma que básicamente sí podrían estar haciendo lo mismo que All for One hizo con él, pero aún así las cosas no son iguales. Debido a que Aizawa jamás va a abandonar a su alumno, él lo va a respaldar siempre además de que no va a permitir que lo encierren en algún lugar oscuro y solitario. Ya que mientras siga a cargo del curso de héroes, va a cuidar a todos sus estudiantes y no tiene ninguna intención de expulsarlo de la UA. De esta manera diciendo que a pesar de la carga que tenga que llevar, él tiene que seguir hacia adelante caminando junto a aquellos que le extendieron la mano. Teniendo un flashback también de Kurohiri y sabiendo que la redención de este personaje está más cerca de lo que creemos. Declarándole a Aoyama de esta forma que ellos van a protegerlo y puede decirlo con total confianza. La verdad es que sería terrible que Aoyama llegara a morir en algún punto, pero también sería bastante doloroso y me encantaría verlo, pero no sé si sucederá. De esta manera finalmente Aoyama no puede negarse a apoyar a sus compañeros, aceptando la petición de Aizawa, aunque preguntando cómo es que él podría hacer todo lo que le están pidiendo. Ante esto Aizawa menciona que no lo van a obligar a hacer todo esto solo, por lo que finalmente vemos la reaparición de Shinsou, el cual al parecer será compañero de Aoyama. Y bueno, creo que uno de los planes también que involucra este plan global es que Aoyama junto con Shinsou engañen a alguno de los altos mandos. Esto tal vez debido a lo que ya mencioné, que de alguna manera pueden engañar al Quirk de búsqueda, obligando de esta manera a All4One que recurra a su traidor para saber la información real. De esta manera Aoyama acompañado por Shinsou podrían engañar a alguien utilizando el Quirk de Shinsou. La verdad es que me suena bastante interesante y rebuscado el plan que quieren hacer, pero podría tener posibilidades de tener relativo éxito. Además de que también como vimos el regreso de Kurohiri está más cerca que nunca. Y ya veremos cómo se desarrolla esta guerra, cada vez se pone más interesante todo esto. Y de esta forma terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, cuál creen que sea el plan de los héroes, tienen alguna idea de qué podría pasar, los estaré leyendo. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Kuncensei, Rodrigo García, Alesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Nau. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!